Del perfecto estado del filtro de aire depende la longevidad de un motor, ya que este elemento impide que el polvo y la suciedad penetre en la cámara de combustión y se dañen los cilindros. Su mantenimiento es bastante asequible ya que oscila entre los 12 y los 45 euros. Su estado óptimo evitará cualquier merma de potencia o un anormal consumo de aceite. Es aconsejable cambiarlo cuando recomiende el fabricante, aunque si tu conducción es eminentemente urbana, con hacerlo como máximo cada 30.000 kilómetros es suficiente. Además de cambiar el filtro de aire, deberemos preocuparnos por limpiar también el receptáculo donde va alojado, ya que suele llenarse de polvo, hojas secas y arenillas. Para el buen mantenimiento de un motor existen otras operaciones de las que no debemos olvidarnos, como son el cambio de líquidos. Reemplazar el refrigerante no supera los 50 euros, el de frenos no llega a los 45 y el filtro de combustible oscila entre los 30 y los 80 euros. Cambiar el líquido refrigerante a tiempo ayuda a la buena conservación del termostato y de la bomba de agua, dos elementos cuyo reemplazo cuesta unos 70 y 220 euros respectivamente. Si falla cualquiera de ellos, el motor se sobrecalentará ocasionando una avería de miles de euros. Es recomendable cambiarlo al menos cada 5 años o cada 80.000 kilómetros. El líquido de frenos a partir de los 2 años es propenso a coger humedad, lo que puede provocar la oxidación de las pinzas de freno. Cambiar cada una de ellas cuesta como mínimo 300 euros. Así que no te la juegues si sustituyelo cada 2 años o 60.000 kilómetros. Si tu coche pierde aceite es señal de que existe una fuga, probablemente de alguna junta en mal estado. Cambiarla sale entre 150 y 500 euros. Si la fuga es de refrigerante suele deberse a un manguito en mal estado, pero también puede implicar un mal funcionamiento del radiador o incluso de la bomba de agua. El coste de sustitución en este caso varía entre los 20 euros del manguito, los 330 del radiador o los 220 de la bomba.